Así es como yo hago los botecitos de Pringles decorados y me hace un detalle muy hermoso para las fiestas de nuestros pequeños. A nosotros que nos gusta tener las mesas de postres bien decoradas, bueno, esta es una hermosa opción que se puede guardar como recuerdo. Vamos a comenzar con nuestras esferas. Yo tengo estas, son esferas navideñas, solamente que son las que se dividen en dos, las que vienen en dos partes. Estoy poniendo brillos aquí, nos podemos lucir, podemos poner los brillos, decoraciones que nosotros tengamos a la mano, como son de rosita, fresita. Entonces yo estoy usando estas florecitas que se me hicieron muy parecidas al tema. Enseguida vamos a poner el nombre o también podemos poner algún dibujo del tema. Lo pegamos por la parte de abajo y vamos a cubrir, vamos a sellar la cápsula, la esfera con silicón caliente. También se puede usar frío, pero yo estoy usando silicón caliente en esta ocasión. Así es como se mira ya el nombre y nuestros brillitos encapsulados. El siguiente paso es hacer más flexible este borde que va en la orilla. A mí me gusta hacerlo más flexible para que no quede como muy tieso, darle forma. Así es más fácil de colocarlo. Y lo ponemos todo alrededor de la esfera, asegurándonos que comencemos por la parte de atrás. Y así nuestro hermoso detalle y ya solamente se coloca en la tapadera.